La verdad que yo estaba pensando si podíamos ir a hacer en un cafecito el programa, Nelson, como hizo el nuevo jefe de gabinete. ¡Qué buena idea! Nos vamos todos a un cafecito. Hay que empezar a facturarlo. No, por supuesto, digamos, el cafecito lo vamos a engaranar, modestia aparte, digamos. Sí. Ya. Pero ¿sabés qué? Este pase en un cafecito. ¿Sabés qué, Nelson? Quiero preguntarle al vocero, ¿quién pagó la cuenta? Ay, qué buena, porque ahí dicen que pagó, pero pagó todo él. Manuel, ¿qué pagó la cuenta? Hola, muy buenas tardes. Justo me agarraron comiendo. Sí, no había nada en la mesa. No había ni una media luna. Eran todos cafés cortados. Justamente por eso me agarró una lija que ahora me estoy... Una media luna. Te la encanutaste, Manuel. No pude evitar. Los hiciste ayunar a los otros. Sí. Para la foto era salir sin nada, pero... Claro. Después, fin. Ajá. Mirá vos. Pero ¿quién pagó? No te contestaste la pregunta, Cristina. ¿Quién pagó? Es claro que Guillermo Franco, que asumió hoy la jefatura de gabinete, es el encargado de ahora pagar porque representa lo que es un tío grande. No, el tío... Es el sugar daddy del gabinete. El tío que te invitaba al cine, el tío que te enseñaba a manejar. Es verdad. En el caso del tío de Alberto Fernández, sería el tío que lo llevaba a debutar. ¡No! ¡No! Claro, claro, debutar, como se usaba. Está desbocado, Manuel, Cristina, Ignacio y Lucas. Está desbocado. Por favor. Y con el tema de la candidatura, viste Nelson, que se está rumoreando que va a ser candidato a senador por la ciudad. ¡Epa! Está... y bueno, está... ¿Y cuál va a ser tu eslogan, Manu? Fin. ¿Qué va a decir? Fin. Vótenme fin, ¿no? Vamos y llegamos al año que viene. Bien. Vale. Un poco de esperanza, Manuel. Bien. Sí. Igual estamos todos en revisión. Por las dudas, Cristina, no vaya a ser que yo vuelva de columnista y también tengas una columna de defensa. No, mira. No, escuchame. Estamos todos en revisión. Yo, viste, yo laburo para que ustedes puedan jugar a la política, era un punto. Claro. Sí, muy bueno, muy bueno. Escuchame una cosa. Ordinario. Muy bien. Así me gusta, querida. Viste, Mirta. Es que usted tiene que enfrentarse a todos. Todos. No nos puede decir a nosotros cómo tenemos que hablar, pensar, cómo tenemos que vivir. La mujer independiente, Mirta. Muy bien. Por supuesto, querida. Total. Y hay que reclamar, porque para eso son gobiernos. Si tantas ganas tuvieron de llegar al gobierno, bueno, se tienen que bajar las críticas, chicos. Claro, claro. Y ahora hoy que criticás. Muy bien, Mirta. Siempre aportando criterio, Mirta. Sí. Hoy que criticás, Mirta. A ver. Yo le dije a la señora Bondino también. ¿Usted dijo lo de los chinos, que son todos iguales? Sí. Sí. Y lo dijo. Que no vaya al África, porque va a decir, acá que no apaguen la luz, porque si no, no los distingue. No, no. No, no. No, no. Mirta, por favor. Por favor. Bueno. Mirta, está loca, Mirta. Es la canciller que tenemos. Es la canciller que tenemos, querido. Sí. Es verdad, ella hizo una analogía, pero es más o menos lo mismo. Es una canciller sin vueltas. Claro. Sin vueltas. Que tiene razón, Mirta, es cierto. Sí, es verdad, lo pensaste bien, Nacho, ahora te fuiste. Y que sí, sí, claro. La canciller me ayuda. Tremendo, tremendo. Así que espero que esta vuelta de Sturzenegger, toda esta vez no sea fallida, querido. Bueno, ahora es hora de que la peguen un poco. Vamos, vamos. Claro, ya es hora de que la peguen un poco. Mira, claro. Escúchame, Mirta. Ah, claro. Mis bisnietos no pueden esperar. No. No, mi amor, me muero, me muero. No, y ahora, cuénteme cómo lo ve a Sturzenegger, o le va a decir Sturzenegger. No, no. ¿Quién le había dicho Sturzenegger? ¿Le acordás? Sturzenegger. Arnold Sturzenegger, Sturzenegger. 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 Bueno, esperemos que desregule de verdad la economía, ¿no? Dice que tiene un proyecto para desregular la economía. Mirta Libertaria. Yo lo que veo, ¿sabes qué es lo que veo? Tuba de impuestos, todo lo mismo. Sí, tiene razón, tiene razón. Yo digo siempre, querido. Mirta, usted le subió la... Tiene que hacer el pueblo y no la política. Por favor. Mirta, ¿usted le aumentó la prepaga? Alberto Fernández cobrando jubilación, chicos. Por favor. Sí, una barbaridad, Mirta. Perdón que la interrumpí. Pero, ¿usted tuvo aumento en su prepaga, Mirta? Sí, sí. Uy, sabe lo que me vino. Una locura. Claro, claro. Una locura. Y a usted le vino con aumento también, querido. Sí, me vino con aumento, pero usted no la usa nunca. Mirta tiene una salud de fierro. La verdad que sí. Bueno, pero por las dudas, ¿sabes qué? Hay que saber. Claro, claro que sí. ¿Qué consejo nos das, Mirta, para, digamos, mantener la lucidez? El mismo que me dio Facundo Manes en la conferencena. Trabaje, trabaje. Trabaje, señora. ¿En qué anda el doctor Manes? ¿En qué anda usted? No consigue. Hace tiempo que no escuchamos a Facundo. Doctor Manes anda perdido. ¿Se ha parecido? Tampoco es muy relevante lo que diga, ¿no? Es como que también es como que está el pedo hacerlo igual. Amigo, ¿cómo está hoy? ¿Qué pasa? No quiero decir nada. Está con la peor de las ondas como su hija Marcela hoy. Muy suelta de lengua ahora. No, no, no. Estoy preocupada. Estoy preocupada, querido. Estoy preocupada. Por el país. Mirá. Siempre. Sí. Miren, atención. El presidente de los Estados Unidos estaba leyendo. Joe Biden se ha nominado oficialmente como candidato del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre. Así es. Bueno, eso es orgánico, ¿eh? Muy bien, es un ejemplo de vida. Ejemplo de vida. Más gánica que vos no hay, Mirta. No. Aguante la gerontocracia. La gerontocracia. Y sí. Biden-Trump este año, mamita. Sí, bárbaro. Sí, sí, sí. Está con todo. Aparte causó mucha sensación. Pero son pibes al lado de Mirta. Escuchame. Ya les gustaría tener la lucidez de Mirta. Está irónica conmigo. No, Mirta, pero no soy irónica. Les llevas 15 años por ahí. Claro. 10, 15 años y estás mejor que ellos. Por supuesto. No, eso ni hablar. Un piropo. Claro. Pero ¿no viste que ella el otro día reconoció su agradecimiento a Mariano Moreno y a la gente de la Junta de Mayo? Está muy distinta, Mirta. Muy hallazón. Fueron mis padrinos de casa mía. Claro, claro. Yo creo, Nelson, que Mirta, usted sabe que rompió con un poco la pacatería, por así decirlo, cuando se animó a grabar para Polka y decir el famoso carajo, mierda, demasiado agua, tanto esfuerzo. Y ahí se acepta eso porque... ¿Te acuerdas de Polka? Sí, yo me acuerdo de Polka. Sí. No. Pero eso no era para... Para Son Amores. El corto era un corto. No, era para Son Amores. Un almuerzo donde iba Mariano Martínez, que era el personaje del Rey Sol Marquesi, que era un futbolista exitoso. Ah, yo creía que era para el corto de Game of Thrones. Mirta, ¿se acuerda? Usted hizo el corto de Game of Thrones. No, esto lo hice hace poco. Claro. Estaba señalando Lucas en el año 2002, cuando se lo hicieron con Miguel Ángel Rodríguez. Y Millie Stegman. Mirá, mirá, cómo se acuerda. Y en este otro era como una madre de dragones también. Claro, claro. Ahora no nos diga que vio dragones, porque ya cerramos todo. No, dragones. Bueno, eso vimos todo. Y se lo ha preguntado en la cara ella todo, uno por uno. Claro. A Mariano Torres, ¿recuerda, Mirta? Y al polaco. Al polaco también. Escúchame, ¿y el presidente cuándo? ¿Lo va a volar a invitar al presidente? Hagamos un ping-pong. No sé. Hay una pregunta para el presidente. Hagamos un ping-pong. ¿Qué va a venir ahora? Lo tenemos, me parece, en línea el presidente. Aparte es el momento de idea que estaba enojado hoy, Mirta. ¡Vece con Mirta! Sí, hay que aprovecharlo. Claro, porque imagínese. Atención, señor presidente. Presidente, ¿es cierto que usted le va a dar ahora a Sturzenegger el manejo de las empresas públicas? Mirta, mirá qué pregunta. Ahora sí viene la motosierra en serio, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora ya no hay gradualismo, ahora es motosierra full. ¡Epa! ¿Y cuándo hubo gradualismo, presidente? No hubo mucho gradualismo. ¿Qué parte era la gradual? Bueno, estos cinco meses, medio que son cinco meses perdidos, ¿no? Yo pensé que iba a estar funcionada la ley ómnibus en febrero. Pero eso no es el gobierno. Claro, claro. Bueno, pero hay que tener muñeca, querida. No me importa, ahora que no se quinquen, ¿eh? No me lloren. No me digan, ay, por culpa de la oposición, que no... Bueno, eso le decían a Mauricio. Yo me acuerdo que estos libertarios le decían a Mauricio. Ay, no llores, no llores. Bueno, es el momento, querido. Es ahora. Muy bien. Qué fuerte, qué fuerte. Para mí que está así. Tranquila, que no la vamos a decepcionar. Muy bien. Esa frase me suena. Sí, sí, sí. Presidente. No la voy a defraudar. Me suena. Ah, parecida palabra, ¿no? Me suena. Presidente, ¿puede...? Suena mal. El primero que me la dijo fue Cornelio Saavedra. No, 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 no. Sí. Pobre mía. En una reunión. Sí, sí. Ella contó en una reunión en el Cabildo. No, Nelson. No te excusimos en el Cabildo. Sí, Nelson está tremendo también hoy. Nelson, para que... Nos escucha. A Simierta no nos invita más a nosotros. Y ahí apareció Belgrano, lo arrinconó en una escalera a Cisneros. Otra que se prende. Y le dijo, Virrey, si no haces esto, con las armas te voy a deponer. Mirta, nosotros no tenemos nada que ver con Nelson y con Cristina, que acaban de decir infamias tuyas, ¿eh? Mirta, estamos con vos. No son infamias. Bueno, está bien. Yo los dejo que ustedes rían, sé, porque después los voy a estar despidiendo. Es verdad. Totalmente, totalmente. Es verdad. No tenemos duda, Mirta, de eso. Totalmente. No tenemos duda. Presidente, ya que está, ¿puede explicar qué pasó? ¿Qué pasó con respecto a Pose, que parece que ahora desarticula la AFI? Claro, claro, qué fuerte. Cuente un poco. Bueno, estamos muy decepcionados de ser un amigo para mí, así que ahora estoy haciendo el duelo. Fuerte la palabra decepción, presidente. Sí, muy fuerte. Confíenos qué pasó ahí de fondo. Sí, sí, porque fue un amigo que, digamos, o sea, me acompañó en momentos muy especiales y ahora, digamos, o sea, bueno, estamos descubriendo cosas. ¿Qué cosas? La verdad, cuando cada vez conozco más al humano, más amo a Conan. Claro, ahí entendemos ahora. Sí, más quiero a mis hijitos de cuatro patas, digamos, o sea. ¿Lo traicionó, Pose? Y, bueno, ya te vas a enterar. ¡Epa! A mí me contaron una historia, presidente. ¿La puedo corroborar con usted, presidente? Me dijeron que le habrían llevado información sobre uno de sus funcionarios casi a modo jocoso. Y usted, cuando vio una especie de carpeta, dijo, no, no, ¿qué es esto? Nosotros no hacemos espionaje interno y menos entre nosotros. Eso hacían los otros. Y a partir de ahí se terminó. Digamos, o sea, acá, digamos, o sea, te paso una tuya, Don Nachito. ¡No! Digamos, o sea, acá me paso una justo unos días antes de echarlo. ¡Cuidado! Eh, decíle a su tele, por más que se disfrace de planta, que acá lo estoy viendo. Y me manda una foto tuya en Bolívar y Alsina. ¡No! Me enganchó, me enganchó, me enganchó esto día. Ahí te mandó las fotos. ¿Y disfrazado de qué planta? Miren, miren, me mandó, me mandó las fotos acá el presidente. Acá el presidente me lo calló. No. Mirá, no, no, me enganchó, me tiró un carpetazo, pero brutal. ¡Qué tremendo! Mirá, mirá, miren cómo acá es la primera foto. ¡No! Y acá estoy yo. ¡No! Me mandó a espiar. ¡Me mandó a espiar! Disfrazado de planta. Y en la planta estás ahí detrás vos. Sí, mirá. Se vislumbra tu figura. Parezco Luisito Majuro. Me da miedo, ¿eh? Me da increíble como una planta. Me da Rabino Bergman también por ahí. Sí. Mientras no seas una planta permanente, digamos... Claro. ¡Tremendo el carpetazo que me tiró! Así que, bueno, íbamos. Ahí lo veo, sí, tremendo, ahí lo veo, ahí lo veo. Tremendo, tremendo, Ignacio, qué vergüenza. Tremendo. Así que, eso es lo que estamos... O sea, va a terminar con los carpetazos. Claro. Bueno, digamos, o sea, no sé. ¡Epa! Sí. ¿Y qué va a hacer con la AFI? ¿Quién tiene que ser el James Bond argentino? Ahí que ponga... Que por lo menos haga cosas para la Argentina, ¿no? Para la vida privada. Ah, sí. Ahí quiere... Ahí quiere conar el press y va a Kirchner. Le dije que no. ¡Oh! ¿En serio? Sí. Así que no. Esa parte no. Digamos. Cómo les gusta, ¿no? Sí. La gran tentación del poder para mí es la inteligencia, ¿no? Kirchner también, Cristina, todos. Sí, escuchar a otros. Qué locura. De verdad es una locura. Estamos hablándolo en broma, pero es un espanto. Sí, no, es tremendo, por supuesto. Es un espanto. Es algo que pasa en los gobiernos y no cambia. Te diría que me parece sano que esta haya sido la reacción, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Yo coincido. Porque antes había presidentes que pedían esto. Arribas y Magdalena, ¡pum! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa, Carlos! ¿Cómo estás? O Cristina no tenía dos pantallas con WhatsApp. Sí. Bueno, ella decía, yo puedo mostrar mi teléfono tranquilamente. Y los de los otros, me parece que también. Ese es el tema. Bueno. Sí, claro, claro. El gran tema. Hay otros que no podían mostrar. Claro. Claro. Había un teléfono poroso ahí, ¿no? ¿Cómo se puso? Muy poroso. ¿Cómo se puso con la frase de Amsterdam? Ustedes vieron en redes. Que supuestamente mandaba a callar a la gente y decía, te voy a tener que mandar por difamación. Pero para... Había gente que retuiteaba la frase que pasamos ayer, la de Amsterdam. Pero si fuiste presidente, ¿cómo no te vas a dar cuenta que si te pones a decir, no, y ahí tenés las prostitutas en la vidriera y negociás el precio? ¿Cómo no te das cuenta que decir eso es una gilada? Que te va a quedar para siempre. Se regaló, como dicen los chicos ahora. ¿Se regaló? Sí, sí. Es verdad. Es increíble. Se regaló. Lo que está sucediendo es que en muchos streaming, muchos se relajan a hablar como diciendo esto. Total, no lo ven a nadie. Se quieren hacerlo, lo repende. Sí, sí, se lo repende. Sí, está así. Cringe, cringe. Está pasando eso. Quieren mostrar lo cerca que están de los streamers. No sé yo. Igual quiero recomendar ahora un podcast del amigo Rodis Recal, que está hablando con los que integraron la generación 94. Generación 94. Fueron a reformar la constitución a Santa Fe. Y hay una entrevista completa justo ahora al ex jefe de bloque del PJ, Augusto el Choclo Alasino. Claro, legendario. No, no, no hablemos de Alasino, Carlos, vos sabés. Cuidado, cuidado. ¿No? ¿No? ¿Qué cosa? Vos sabés cosas que... ¿Por qué le decían al Choclo? ¿Y vos sabés quién pasó por el Choclo? ¡Uh, tremendo, tremendo! Bueno, es un tango. Es un tango que... De Villordo. ...ha tocado mucho. Sí, sí, sí. Un tango... Nelson sabe más. Muchos creen que es un tango prostibulario, Carlos, ¿sí? Ah, sí. ¿Por qué? Porque Nelson amplía. Precisamente, porque efectivamente muchos creen que el Choclo era una alusión fálica, otros lo discuten, pero muchos creen que es eso, ¿sí? Sí, claro. Había justo un chiste de Corona que decía, a propósito, yo tengo una corbata musical porque... No, 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 no. Lo que habla en el podcast es interesante porque hablan todo el tiempo de que Alfoncín puso esto de la figura del jefe de gabinete, que hoy está tan en danza y está tan cuestionada. Sí, lo que pasa es que la figura del jefe de gabinete para atenuar el presidencialismo es casi como querer cambiar la realidad con un édito escrito. Y el presidencialismo en Argentina es casi una característica de la forma de ejercer el poder. Fíjate lo que pasa cuando el presidente no encarna su autoridad. Mirá Alberto Fernández. Entonces... ¿Tal cual? Se pensaba como la figura de un primer ministro en un momento. Exacto, pero no... O sea, en Argentina en definitiva el jefe de gabinete es lo que el presidente perfila. Sí. Mirá Marquitos Peña, era... Uf, 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 uf. Director de marketing. Era, 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 era. Bueno, gracias a Claudio Andrés Moretti que nos manda saludos, Sara Ortiz, Noemí Sansone, también desde Santa Fe, Silvia Elena también nos manda saludos, María Jimena dice... Hola Carlos, intenté varias veces pero no sé cómo conectarme, soy una cordobesa que hace cuatro años está en Inglaterra, escucho todos los pases, me muero de la risa. Los ingleses no entienden una... y me miran como loca, pero no me pierdo uno, son unos genios, gracias por tanto. Bueno, gracias también a Nancy Romano, dice hola Carlos, también te mando saludos, por favor saludanos a nosotros, que te estamos escuchando desde Riestra. Bueno, un abrazo grande también para el amigo Héctor Fernández Rubio, que nos escucha, para Javier desde Uruguay, para Sole González desde Córdoba, para Ale Galafasti también, para Hugo Coleman, a ver que nos manda saludos, Claudia Berberián también, Mirta Massini, el amigo Mario Pamá, como siempre, nos manda sus chistes, a ver, a ver, este es potable. Cuidado, cuidado. Papá, los marcianos son amigos o enemigos, ¿por qué? Y porque vinieron en una nave y se llevaron a la abuela, ah, entonces son amigos. No. Son de los de antes, Carlos, eso. No, pobre de él. Qué madre. Siempre la suegra, ¿no? Siempre la suegra. Un bautismo de un bebé gallego, el cura replica enojado, no, hijo, al bebé no le pueden poner Batman, entonces que sea Superman, responde el gallego. Le repito, no puede ser este nombre, tiene que ser un nombre de pila. Y el gallego, enfurecido, dice, entonces le ponemos Duracell. No. No, no. No. En una fiesta, un invitado se presenta y dice, mucho gusto, el mayor de los placeres. Y el gallego le contesta, un gusto el mío, el menor de los García. No, 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 no. Muy bueno, muy bueno. Sí, 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 son todos del mismo nivel. Carlos Cacharro también. Patricia Basualto también nos manda saludos. Silvia Antoñoli, ¿eh? Marían Crane, Roberto también nos manda saludos. A ver. ¿Qué pasó? Cuidado. Cuidado. No. Se va a lastimar. Cuidado. Atento. A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Ahí te escuchamos. Pensamos que te habías chocado con un chiste incontable. Ah. Sí. Espérate, espérate, espérate. A ver. Esperate. Un hombre viajando en un auto se pierde y para en una casa y le pregunta a un paisano. ¿Sabe dónde queda la ruta 41? El hombre lo mira y dice, ruta 41 por acá, ni idea. ¿Y una estación de servicio cerca? Una estación de servicio por estos lados, no creo. Bueno, un poco bastante fastidiado. Dice, ¿y un pueblo para poder preguntar o comprar un mapa? Un pueblo por acá, un pueblo cerca. Idea. El hombre muy opuscado, muy sacado, dice, pero usted, ¿qué sabe? Y la verdad es que no sé, pero el que está perdido es usted. No. No. No, no. Bueno, niña inocente. Vení volando bajo. Sí, viene con el mismo nivel. En cualquier momento aparece Cristian Ritondo y pide contar cuento a él. Claro. Podría volver un día, ¿no? La carcajada esa, los gritos espontáneos no nos salió. ¿Qué pasa en la pelopincho del Pro ahora que hay? Podría volver, claro. Hay grietas en la pelopincho. ¿Qué tema es este grito? ¿Qué tema? Qué grieta. Me parece que este muchacho no va para este pase. Hay que ir al hueso. Al hueso. Como le dije a Patricia, andate a la libertad, avanza. Ya no sos más de lo nuestro. ¡Uy! ¡Uy, rechó! Uy, tremendo, tremendo, Cristian. Y entonces, Cristian, ¿cuál es tu postura? Mirá, a mí me parece que hay que hacer las cosas como quiere Mauricio. La cosa sana era la que te... La cosa sana, claro. No, no, no. Mauricio acá es el que marca el camino. Acá, Patricia se quiere ir para otro lado. Ajá. Claro. No tenemos que sacar los pies a la pelopincho. No. Claro. Claro. ¿Y qué están haciendo Burris y Valenzuela? Y primero Valenzuela. Y armaron un bloque aparte. Y se ocupe de 3 de febrero, porque viste, mucho salía de televisión. Guarda que hay quilombo ahí. Claro, claro. Primero lo primero. Y después Patricia, como siempre, está en su decimo o vigésimo cuarta mutación. Primero fue Peronita de izquierda, después estuvo con Cavallo, después estuvo con La Alianza, después estuvo con este, con el otro. Va mutando, viste. Claro, claro. Viste, claro. Bueno, usted también estuvo con varios. Bueno, está siempre con el cambio, Cristian, vos no la entendés. Se va llornando, ¿no? Sí, con el cambio permanente. Sí, viste. Sí, usted también estuvo con varios, ¿eh? Uuuh. No, yo soy... ¿Cómo? Peronita de Perón. ¿Cómo que? Nada más. Pero y ahora, Peronita de Macri. Estuvo con Menem, estuvo con este, con aquel. Pero el pro, el pro, ¿cómo era? Escuchame. Peronita radical y otro. Y sí, originalmente era así. Era así. Peronita radical y otro. Claro, o sea, Macri es otro. Otro, otro, sí. Y Macri es el cheto que nos pagaba la gaseosa cuando salíamos, sí. Claro. Era así. Bueno, a usted tampoco le falta, ¿no? Para llegar a fin de mes, Cristian. Me parece que, me parece que, que usted es un hombre próspero, ¿no? Que, ¿tenés alguna investigación para...? No, no, le está describiendo. No, no. Nada debe. Estoy diciendo, claro, estoy diciendo que usted es un hombre próspero, Cristian. Que no le va mal en la vida. Claro, no, no le fue mal. Un agradecido. Sí. Tiene la pelopincha. ¿Querés que te invite a fumar alguno? ¡No! ¡Epa! ¿Cómo dice eso? No, no, Cristian, pero al contrario. ¡Cristian! ¿Un cuchito? No, no, no fumo, no. ¿Cómo dice eso? Bueno, pero... En la pelopincha fumo también. Si me está amenazando con que me va a carpeteta, que me tenés algo para poner la fom de clarín. No, no te amenazó, le dijo que está viviendo bien, que tiene una buena vida. Pero, Cristian, ¿usted ve todo un clave de carpetazo? De pie. Este está agrandado, porque como salió dos veces en la etapa de clarín... No, no voy a agrandar por salir dos veces en la etapa de clarín. Pero muchas más, digo Ignacio Orteni, en la etapa de clarín. Es común para Nacho estar en la etapa, Cristian. Ahora, ¿quién le toca a Lupita? ¡No! ¡No! ¡Eso! ¿Cómo dices? No, Cristian, no, no, no. ¿Y cómo van a hacer con la grieta en la pelopincha? ¡Uf! ¡Qué complicado! ¿Cómo vas a hacer? Porque la grieta en un espacio donde no hay agua es más fácil, pero el agua es un material que... Claro. Es un medio... Claro. Muy bien, complicado. Es como una quadanz. ¿Qué les va a hacer a los que se fueron del pro puro, del pro amarillo? Tiene un chip, digamos, tiene... La pelopincha ya tiene un color medio verdoso. ¡No! ¡Uy, qué feo! Claro, claro. ¿Y tiene un chip para detectar peces de otra pecera? Peces gordos, sobre todo. Ajá. Peces gordos. ¿Sabes cómo los vuelo? Ajá. A varios kilómetros. Pero los peces de otro estanque que no son de la pelopincha, que ya están acostumbrados al microbioma del micro... ¿Cómo hacen ahí? ¿Cómo detecta la pelopincha? ¿Es una pelopincha inteligente? No, simplemente yo con los pieses, ¿viste? No. ¿Viste que hay ahora una nueva versión de los espas estos que llegás y te ponen en una palangana con unos pececitos que te comen los callos? No. No. ¿Dónde salió eso? Sí. ¿Qué son? ¿Sanguijuelitas de pedicuro? Sí. Increíble. Te ponen así una palangana. Esto es más moderno. Ponen los pies en la palangana y vienen los pecaditos ahí y te comen. En China, creo. Bueno, no sé diferenciar. De acuerdo a la mordida del pez es que cierro los ojos y digo, esto es una piraña, esto es un beluga. Es así. Qué interesante. Pero no se arriesga. Le van a comer un dedo, un talón un día de hoy. Yo soy buen pescador. Upa. Pero a ver, póngalo en un escenario político. Está en la pelopincha. Viene alguien que no es pro y ¿qué pasa? ¿Cómo lo siente? Una patada, sabés de dónde vuela, ¿no? Ah, sí. Tremendo. Bueno. Tremendo. Tremendo. O sea, viene Valenciana y te lo hecha. Cuando hay una anguila siempre está, tenés que patear. Ajá. Sí. A los cabezazos con la anguila, entonces. Tremendo. Y sí, es así. Un tucumanazo también. Cerramos con un chiste. Por favor. Dele, dele. A ver, cuéntelo usted hoy. Bueno. Resulta que había una señora que fue a una, a un local de alfombras persa. Ajá. Sí. Entonces estaba recorriendo. ¿La señora la puede ayudar en algo? Dice el vendedor. No, no. Estoy mirando, estoy mirando. Entonces estaba recorriendo, estaba recorriendo. En un momento ve una alfombra que le llama la atención. Espeño, entonces le llama mucho la atención los dibujitos. Se agacha para verla bien de cerca y se le escapa un gasecito. No. No. La señora mira para todos lados y dice, Espeño, perdón, señor vendedor, esta alfombra, ¿cuánto cuesta? Y el vendedor la mira y le dice, Si se agachó para verla y se largó un gasecito, mejor no le digo el precio porque se va a cagar el cita. No. 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 No.